Llevamos poco tiempo de este 2024 y hemos vivido cosas muy complejas. Los planetas están revueltos y sus energías nos mueven a todos por igual. Hoy conectémonos con el Taro para poder ver qué energías son las que los arcanos sienten que están a tu alrededor en esta semana del 19 al 25 de febrero 2024. Comenzamos. Hola, hola mis amigos, amigas, amigues del signo de cáncer. Hoy les traigo, como ya es muy, pero muy querida esta sección de este maravilloso canal, las energías de la semana. Un poquito tarde, perdón, pero ya están aquí con nosotros. Preguntémosle a este maravilloso espacio de luz y las energías de los arcanos mayores. Cuál es esa energía que está acompañando a nuestros amigos, amigas, amigues del signo de cáncer. En la semana del 19 al 25 de febrero 2024, muestran otra vez de el arcano regente de su semana. Voy a hacer aquí un corte pequeño. Fíjate que esta cartita está aquí dando vueltecitas y es nada más y nada menos que el colgado. No es una carta mala, no es una carta mala, no hay cartas malas, dicen por ahí no hay cartas malas, sino malas interpretaciones. Además, quien piensa en positivo, aún cuando vea el mundo patas arriba, se va a reír y va a decir, permiso, que aquí hay opciones para que yo siga creciendo. Él te viene a decir que las situaciones complejas de la vida que te estuvieron pasando, pues que las veas con una perspectiva distinta. Ahora, uno ve las cosas así, pero él te está diciendo, no, si es necesario, date vuelta de cabeza para poder encontrarte el porqué de la situación compleja de la vida. También hay algunas personas que van a vivir cosas porque hay personas que les quieren meter el pie. Aquí nos está avisando este señorcito que hay que tener cuidado con las personas a nuestro alrededor porque hay personas con mala vibra que quieren hacernos daño. Entonces, si tú sabes que tienes que trabajar en equipo, pues no está mal, no está mal. Tener los ojos muy bien puestos en todo lo que se hace y hacer que tu trabajo valga y que sea reconocido y no solamente eso, guardado o cuidado, ¿ok? Vamos a ver la energía de respaldo. La templanza. Bueno, ok. Templanza con el colgado. Bueno, simple y sencillamente nos están diciendo que hay cosas claras a tu alrededor que se están suscitando. No necesariamente tienen que ser en contra tuya. Son cosas que están a tu alrededor y tú las tienes que ver como una forma de aprendizaje para entender a eso llamado psique humana y, claro, entender también que hay de todo en este mundo o como dicen por ahí, en la viña del señor, hay de todo, ¿ok? Como una energía lunar, la rueda de la fortuna, ¿ok? Rueda de la fortuna con colgado y templanza. Fíjate que aquí hay cambios, cambios para bien, cambios que te van a... Tú no vas a querer que sean así, pero en ocasiones hay cambios negativos que nos llevan a algo positivo. No hay mal que por bien, no venga. Y aquí este angelito no trae solo un bien, trae un cambio de vida. Entonces, ve con buenos ojos los cambios que te estén dando en tu vida para que pueda rodar esa rueda hacia tu mejor versión, hacia tu tierra prometida, hacia tu mejor vida que tú te mereces. Aquí hay que poner un poquito de atención nada más porque las oportunidades y todo lo bueno ya vienen en camino. Voy a sacar tres cartitas para encontrar las energías de las personas a tu alrededor. Sí, fíjate que sí. Yo entiendo que ellos dos me dicen que hay cosas negativas a tu alrededor. Ellos dos me dicen que hay cosas negativas a tu alrededor. Y van a haber tal vez alguna pelea, algún descontento, pero va a ser entre otra gente. Va a ser... Yo aquí lo que te puedo decir es de que no vayas a tomar un bando, sino que simple y sencillamente sigue adelante. Es mejor hacerse a un lado porque la gente está un poco loca. Dos de bastos. Y sí, puede haber un jefe que al ver toda esta situación va como que a querer valorar a toda la gente que se metió en este rifirrafe. Entonces, si él está de supervisor o si él está de mirón en toda esta situación, por favor, te está avisando ya aquí, por favor, no te vas a meter en ninguna tontería de estas porque te puede ir mal. Si ellos se van a ir hacia algo negativo, hacia la zona más fría, ahí te pueden llevar a ti. Entonces, mejor, olvida toda esa situación negativa, déjalos que si ellos se quieren agarrar a trancasos, pues que lo hagan. Tú solo sigue adelante. Sé que es complejo. Sé que es complejo porque a veces uno dice, pero es que es mi amigo, mi amiga. Bueno, pues ayúdale hasta donde tú puedas, pero no te metas en cuestiones ajenas porque sales un poquito quemadito. Dos de copas. Me dice que al final de cuentas se termina arreglando todo. Se termina arreglando todo, como las disparidades en lo laboral. Puede ser que se empiecen a dar, pero se terminan de arreglar. Fíjate que aquí también me está afirmando que hay personas que van a poder encontrar el amor de sus vidas. Aquí hay seres que los están buscando, no necesariamente porque los conozcan, sino porque están buscando el amor de sus vidas y son claramente ustedes. Así que ya no te dé pena decir, bueno, está bien, vámonos a tomar ese café. Bueno, está bien, vamos a tomar ese helado. Bueno, está bien, salgamos. Por favor, no pierdas esa oportunidad tan bonita de la vida. A veces nos da miedo, sí, pero hay dos son las virtudes que te regalan los ángeles. A veces nos da miedo, pues, las personas, porque, pues, nos dicen tantas cosas. Pero, en este tiempo, te lo puedo afirmar, vas a encontrar al amor de tu vida. ¿Ok? Los angelitos te dicen, chan, 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 espérate porque si no, no se va a ver. Mira, pues, no te digo, pues, yo soy el ángel, ay, qué cosa más rara, yo soy el ángel, yo soy el ángel que baja para calmar tus antiguos miedos. ¿Sientes? Yo te cuido. Ahí se mira, ahí se mira. Yo te curo por dentro, llenando tu corazón con mi energía. Respira hondo, ahora tienes mi ayuda. Todo irá bien. Si actúas con, chan, 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 el primer regalo es, luz y amor divino. Luz y amor divino. Y el segundo regalito es, limpieza y renovación, limpieza y renovación. Y es que, como te dice muy bien aquí, la rueda de la fortuna y cambios, hay renovación, hay bienaventuranza, hay bendición divina, hay cuidado de tus seres de luz y es necesario también que sea Dios rogando con el mazo dando. Si es necesario ponerse de cabeza para poder tener otra perspectiva de las cosas de la vida, la tienen que realizar. ¿Ok? Así que con amor, te dejo tus energías reveladas y nos vemos en la próxima edición. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!